Para mi familia de México, para mi hija y para mi hijo Luis, que mañana cumple años. Feliz cumpleaños Luis. Gracias a Dios. Mucha, mucha suerte y mucha energía. Gracias a Dios. Gracias a Dios, yo le agradezco a Dios por un día más de vida a mi familia. Y sí, mando mis energías para mi primo que salió bien. Gracias a Dios que todo salió bien, gordito. Gracias a Dios. Te agradezco mucho, ya sabes. Y pues echarle ganas, ya ves. Ya mamá nunca muere, picho de Dios. Y pues como siempre, este canto va para todos los necesitados, para todas las personas que están en una mala situación. También mando mis buenas energías para mi hija que está en México, para toda mi familia que está en México, para toda, toda. Y pues a Dios. A Dios. A Dios. A Dios. Mira, ya te iba a decir. A Dios. A Dios. ¡Gracias! 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 Que lo matan que al Señor, su poder, su perdón, y yo también caerán. Que lo creen, lo creen, que yo vengo a venerar, porque soy un Señor, me voy a salvar. Que lo creen, lo creen, que yo vengo a venerar, porque soy un Señor, me voy a salvar. Que por la salvación, Dios, mi Señor, la sangre de tu pasión, sufrirte el honor por el pecado. Oh, Señor, mi Señor, la sangre de tu pasión, sufrirte el honor por el pecado. Yo no sé, yo no sé, yo vengo a venerar, con el Señor, con mi Dios, me voy a salvar. Yo no sé, yo no sé, yo vengo a venerar, con el Señor, con mi Dios, me voy a salvar. Oh, Dios, mi Señor, la sangre de tu pasión, con mi Dios, mi Dios, mi Dios, me voy a salvar. Oye, el Señor, la sangre de tu pasión, con mi Dios, mi Dios, me voy a salvar. Oh, Dios, mi 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 Dios, me voy a salvar. Yo no sé, yo vengo a venerar, con mi Dios, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!